Para que tengas Esa tristeza que tienes Viene de un poco cansado Viene de manos abiertas Por manos que han escapado Por manos que han escapado Esa tristeza que tienes Donde te tira tu pelo Viene de un parque asecado Mientras soñabas a ver Mientras soñabas a ver Piensas, bajas y piensas Piensas, pieras y piensas Yo sé muy bien lo que tienes Hay en tu vida un pasado Por lo que el viento no lleva Somos los regalos malos Somos los regalos malos Piensas, bajas y piensas Piensas, bajas y piensas Puente, bajas y piensas ¡Bravo! ¡Bravo!